Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Ferrari. Bueno, el equipo Ferrari es la primera escudería en dar el paso de convertirse en accionista de la Fórmula 1 porque el conjunto italiano de Maranello ha sido el primero en cumplir los deseos de la nueva empresa inversora de la Fórmula 1, Liberty Media. Que buscaba una mayor involucración por parte de los equipos y bueno, Ferrari ha sido la primera escudería que ha dado este paso y felicitaciones a los italianos por convertirse en accionista de la Fórmula 1 y bueno, espero que ellos puedan aportar, no sé, un safety car en reemplazo a los Mercedes que se están usando por mucho tiempo y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.